¡Hey! ¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a proceder a ver cómo poder subir nuestra cuenta de CLAR, nuestra, pues sí, nuestra cuenta. Vamos a ver, tenemos un maravilloso peso aquí. Pero hay una situación que ahora ya se está requiriendo la comprobación de identidad. Entonces, es muy sencillo este tema, simplemente nos vamos a la parte del perfil de la personita. Ahora, aquí vienen nuestros datos, obviamente, y como pueden ver, dice aquí configuración y luego sale límites, señores. Dice límites, dice proporcionar una identificación adicional, tener más información, nos permite aumentar los límites de tu cuenta. Dice más información acerca de tus límites. Dice descubre por qué tienes estos límites con CLAR y qué es un requisito reglamentario. Entonces, tenemos aquí, dice límites de cuenta, límites de cuenta. Cuenta nivel A, que es la nueva, cuando recién la sacamos, dice saldo máximo, 1,000 UDIs, aproximadamente 6,400. Depósito por transferencia o en efectivo por mes, calendario, 750 UDIs. Es decir, que al mes solo podemos recibir 4,800 pesos. Luego, si nuestra cuenta es nivel B, el saldo máximo no tiene ya límite. Y el depósito por transferencia o en efectivo por mes es de hasta 3,000 UDIs, que es unos 19,300 pesos. Es una cuenta nivel 2, básicamente. Y nivel C, que ya ahora sí pasa a ser una cuenta nivel 3. El saldo máximo sin límites, depósito por transferencia sin límite y depósito en efectivo por mes calendario, 10,000 UDIs, que eso es más o menos 64,000 pesos. Los límites de retiro en cajero no cambian con cada nivel. Dice, monto máximo por retiro en cajero, 6,000 pesos. Dice, recuerda que, claro, opera la tarjeta y otros productos. Tecnología A, Catherine Mercy, S-A-D-C-B, empresa que administra los fondos de tu cuenta. Bueno, pues es una cuenta con Mercy. Dice, ¿cómo puedo incrementar los límites? Dice, debe seguir los siguientes pasos. Ingresa a la aplicación, ve a la sección Mi Cuenta o Límites. Sigue las instrucciones que ahí te indica la app. Los documentos que se te solicitará en el app para cada nivel son distintos. Estos son los siguientes. Para nivel 2 o nivel B, identificación, una INE o pasaporte. Para nivel C, firma electrónica. Llenar el cuestionario dentro de la app. Incrementar tus límites es completamente gratuito. Y el proceso de evaluación toma menos de 24 horas. Y todo el mensaje de la empresa, ¿no? Dice, sí, ¿qué pasa si me paso los límites? Dice, en caso de que una transferencia o depósito en efectivo se lleve por encima de los límites establecidos, el saldo ingreso por transferencia, dice, la transacción será declinada y el app te invitará a incrementar tu límite. O sea, básicamente no pasa nada más que te van a decir que no se va a poder, ¿no? Si eres nivel C y tu operación de un depósito en efectivo que te llevará por encima del límite establecido, este será rechazado. O sea, no se va a poder, ¿no? Básicamente. Posteriormente dice, tengo que incrementar los límites cada vez que ingreso fondos. Dice, no, los límites son fijos y una vez que proporcionas la información necesaria para subir el nivel, puedes guiarte por los nuevos límites de tu cuenta, los cuales puedes consultar tal, en tal lugar, ¿no? Ya había enviado mi identificación, me habían aumentado los límites, ¿tengo que volver a subirla? Ahora, sí, dice, sí, estamos continuamente mejorando nuestros sistemas de procesos, por lo que es necesario que subas tu identificación a través de la sección de validación de datos del app. Ok, entonces, si ya lo habías hecho antes, sí lo tienes que volver a hacer. Porque tengo que mandarla para incrementarlo, dice, identificar a nuestros usuarios para poder incrementar la capacidad de las cuentas para la seguridad de nuestros usuarios y cumplir con la regulación vigente. Bien, el app me rechazó la identificación, dice, puedes asegurar que la identificación sea aceptada, por el sistema de validación, por favor, sigue los siguientes pasos, asegúrate de estar usando tu INE o pasaporte, por el momento no podemos incrementar límites de la cuenta con otras identificaciones, asegúrate de que tu documento esté vigente, todos los datos sean legibles, sean los mismos que ingresaste al abrir tu aplicación. Enfoca la aplicación con la cámara de tu dispositivo y colócalo en la sección indicada, sí, y ya es todo, tu identificación será validada, ¿no? Dice, la aplicación acepta pasaportes de cerca de 190 países actualmente, en caso de que tu pasaporte sea de un país no soportado por aplicación, lamentablemente no podemos incrementar los límites de tu cuenta. Eso, bueno, pues si eres extranjero, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué pasa si no tengo INE o pasaporte? Dice, lamentablemente no podemos incrementar los límites de tu cuenta, sin embargo, puedes seguir utilizándola con los límites de nivel A, nueva creación, los cuales puedes revisar en tal sección. Entonces, vamos a ver, señores, si lo podemos hacer. Dice, proporciona una identificación. Dice, para proporcionar tus límites más altos y de ahorro, necesitamos validar tu identidad, tu INE o pasaporte. Vamos a dar a empezar. Selecciona un tipo de documento para verificar tu identidad. Asegúrate que los detalles son legibles. Dice, asegúrate que no haya deslumbramiento, sí. El documento no esté cortado, sí. Y bueno, pues voy a proceder a tomar esto. Bien, dice, pues subiendo, carga completada, tu identificación fue cargada. Vamos a ver, listo. Has respondido todas las preguntas, unos entre 30 y 60 minutos para verificar tu información antes de que podamos activar tu cuenta según los nuevos términos y condiciones. Entonces, vamos a dar siguiente. Y bueno, pues ya está. No sé, se supone que ya la cargamos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar ahora, creo. Este, porque pues no sé, no sé qué vaya a pasar. Entonces, vamos a darle tiempo y a ver qué ocurre. Bien, señores, ya pasó un buen rato. Estuve trabajando y todo. Entonces, ya ven que cargamos la INE. Y bueno, vámonos ahora a nuestra cuenta. Vamos a la sección de límites. Y bueno, pues vamos a ver. Dice, proporcionar una identificación. Sigue saliéndonos esto. Pero fíjense cómo ya si entramos, dice, verifica tu identidad. Para proporcionarte límites más altos de pagos, transacciones y de ahorro, necesitamos validar tu identificación. Esa continuación te pediremos. Y ahora ya no nos pide la identificación. Nos pide una firma digital y un cuestionario. Vamos a dar donde dice empezar. Dice, firma. Vamos a corroborar tu firma con la de tu identificación. Firma lo más parecido. Ok, entonces voy a firmar. Bien, ya nos aparece que nuestra firma fue cargada. Y dice, qué cuestionario. ¿Cuál es el origen de los recursos? Darás a los recursos día a día. Por ejemplo, alimentos, envío de dinero, familias y amigos, compras, pago de créditos. Día a día. Continuar. Promedio. Vamos a ver. Nos pide el promedio. El promedio lo colocamos. ¿Cuál será aproximadamente el monto total? Bueno. ¿Aproximadamente cuánto de ese mundo crees que será en efectivo? Y pues bueno, señores. Aquí básicamente nos pregunta si hemos sido parte del sistema de política o cargo público. Así como un familiar. Damos que no en todas las opciones. Y respuestas enviadas. Dice, listo. Han respondido todas las preguntas. Danos entre 30 y 60 para verificar. Vamos a que ya te ves según los nuevos términos y condiciones. Siguiente. Y pues bueno, hay que esperar otra vez. Entonces vamos a ver. Que aparece ya después de haber dejado un tiempo. Dice, listo. Hemos verificado tu identidad. Ya podemos cerrar. Y ya dice más informaciones acerca de tus límites. Pero ya no nos pide absolutamente nada. Ya quedó el proceso. Ya está. Básicamente ya tenemos nuestra cuenta en nivel C. Ya no hay mayor problema. Ya ahora sí estamos en este. Que es... A ver, límites... Ah, sí. Aquí está. Es saldo mínimo sin límite. Repósito por transferencia sin límite. Y despósito en efectivo por mes calendario de 64 mil pesos. Entonces prácticamente ya hemos comprobado la cuenta de CLAR. Sin mayor inconveniente. Y pues bueno, señores. Sí, sí. Así es. Como con muchísimo gusto. Así es como se configura la cuenta de CLAR. Se escala a nivel C. Pasamos de nivel A. Es decir, nivel 1. A nivel B. Y nivel 2. Y luego a nivel C. Que es una cuenta nivel 3, señores. Entonces es muy sencillo. Realmente con su ID. Con... Firmar electrónicamente. Y contestar la serie de preguntas que vieron. Es facilísimo. Les recomiendo que lo hagan. Porque recuerden que ya las fintechs están en proceso de ser reguladas. Y pues bueno. Están queriendo cumplir. Adelantarse un poquito las normas. Entonces pues bueno, señores. Por su... Por su propio bien. Yo sí les sugiero que lo hagan a la brevedad posible. Entonces pues bueno, señores. Yo espero que les haya gustado este video. Que les haya resultado útil sobre todo. Y como no. Con muchísimo gusto. Nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye. Bye.